Dispararé A todos tus monstruos Y les veo Y me quedaré Aquí mi amor Bueno, quería daros Blah Quería darle las gracias a todas las personas que me han enviado Detalles al apartado de correos porque Ya lo he recibido y lo tengo todo en casa Que es la última foto y que nada, que muchas gracias Nos pasa como a mí Que cada vez que estáis en un duty free Os dan ganas de llevarle detalles A la gente a la que vais a ver y tal Pues al final nunca hago nada Por cierto, también quiero darle las gracias A todas las personas por el videoclip De tus monstruos Por tanto amor Y por el medio millón de visualizaciones Y por el medio millón de visualizaciones Y por el medio millón de visualizaciones